Señoras y señores, otra vez, otra vez que la prensa hace un trabajo sucio, vomitivo, asqueroso y otra vez tenemos que denunciarlo aquí, señoras y señores, lo tenemos que denunciar, esto no puede quedar ahí en el olvido. Pero la gente se tiene que dar cuenta de las cosas que suceden y gracias a este canal y al de Sergio Live, por supuesto, entre otros muchos, porque ya cada vez hay más gente que se da cuenta de estas películas, pues la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta de las campañitas que ofrece la prensa en contra de determinados jugadores y en favor de otros de manera interesada. En este caso, señoras y señores, ponemos de ejemplo el marca, que más de una vez lo hemos pillado con el carrito del helado y los hemos vuelto a pillar, señoras y señores. El otro día escribieron un artículo titulado tal que así, el extraño caso Mendy, titular desde que llegó, el Madrid no parece tener claro qué hacer, renovarlo o venderlo. Cuidado, cuidado, eh. Este es el titular, agarrado fuerte los machos, porque ahora el marca se dedica a poner en entredicho la presencia de Fernan Mendy en el Real Madrid, aprovechando que no está gozando de su mejor comienzo de temporada. Cierto es que no ha empezado bien la temporada, podemos decir que es la peor temporada de Mendy en el Real Madrid, pero sin embargo, otros casos, otros ejemplos de jugadores que no llevan solamente una, sino varias temporadas, haciendo un rendimiento más que lamentable, sin embargo, ahí, nada, ni una sola crítica, ni una sola vez lo ponen en entredicho. Caso, por ejemplo, ejemplo clarísimo, Carvajal, que ni recuerdo la última gran temporada en el Real Madrid de Carvajal, ni la recuerdo, ¿vale? Un jugador perseguido y machacado por las lesiones, sin ningún tipo de continuidad en su buen rendimiento, con más partidos malos que buenos. Actualmente, siendo un absoluto coladero la banda derecha del Real Madrid, en parte gracias a sus grandes cagadas y torpezas. Sin embargo, el señalado es Ferlán Mendy, que posiblemente lleve los primeros dos meses malos en el Real Madrid desde que está en el conjunto blanco. Y rápido se dedican a señalarlo. Ya lo intentaron este verano, os acordáis, ¿verdad? Que lo intentaron señalar para ver si era el jugador que terminaba vendiendo el Real Madrid, finalmente el que se fue Casemiro, ¿vale? Pero lo señalaron a él para que el Madrid ingresara dinero para así poder realizar algún tipo de fichaje, ¿no? Era el señalado, claro. Desgraciadamente, para ellos, Mendy no estuvo por la labor, Ancelotti tampoco, ¿vale? Pero ahí metieron ya la buena señal sobre la figura de Ferlán Mendy. Vamos a leer el artículo, a ver qué es lo que cuentan. El artículo está escrito nada más y nada menos que por el señor, por llamarlo de alguna manera, j.l.calderón. No sé si es José Luis, Juan Luis o como se salga de los santísimos cojones, ¿vale? Me da igual, ¿eh? Comienza el artículo diciendo, el de Mendy es un caso extraño. Titularísimo en el Real Madrid prácticamente desde su llegada en 2019. Hay una sensación de que en el club se sigue evaluando su rendimiento de cara a una decisión sobre su futuro. Empezan ya mintiendo, ¿vale? Empiezan ya mintiendo porque en la primera temporada de Mendy el titular era Marcelo. Y solo cuando Marcelo se lesionaba, que era bastante habitual también, todo se ha dicho, es cuando Mendy ocupaba su lugar. Y en vista a su gran rendimiento, al gran rendimiento de Ferlán Mendy y al bajo de Marcelo, fue cuando hubo ese cambio, ¿vale? De ponerse Mendy de titular y Marcelo a la suplencia. O sea que desde que llegó al Real Madrid titular es mentira, ¿vale? Totalmente falso. Seguimos leyendo. Dice, ya sea para plantearle la renovación o para ponerlo en el mercado. ¿Quién sería tan torpe en el Real Madrid de poner en el mercado al mejor defensa que tiene el equipo blanco? ¿Vale? El mejor defensor del Real Madrid es Ferlán Mendy. Sin ningún lugar a dudas, ¿vale? ¿Quién sería tan torpe de colocar en el mercado al mejor defensor para dejar a otros torpes que defienden como la mierda, que son blandos y aportan muchísimo menos? ¿Quién sería tan torpe? Dejo ahí la pregunta del millón, ¿vale? Seguimos leyendo. En condiciones normales, los números y el rendimiento de Mendy deberían haber provocado ya algún movimiento del club para atar a un jugador que fue intocable para Zidane y que lo es ahora también para Ancelotti, incluso para actualizar a nivel contractual su estatus en el equipo. Pero nada de eso se ha producido. Ha habido contactos, pero poco más. Está el marca súper ansioso para ver si renuevan o no a Mendy. Si no están contactando con él es que ya lo quieren largar, ¿vale? Cuando ha demostrado el Real Madrid que siempre espera a última hora, o como mucho, a un año antes de que termine el contrato para renovar a los jugadores, ¿vale? No sé qué prisas tiene que haber para renovar a Mendy. No lo sé, porque todavía tiene contrato, ¿vale? Pero bueno, según el marca, si no lo renovan ya es que se lo quieren cargar, ¿vale? Eso me están diciendo. Seguimos leyendo. Sorprende que Mendy se haya quedado fuera del plan de renovaciones masivas que ha llevado a cabo el Madrid. En el verano de 2021 renovaron a Modric, Lucas, Nacho, Carvajal, Courtois, Benzema, Valverde y Casemiro. El pasado verano siguieron el mismo camino Militao, Vinicius y Rodrigo. Por cierto, lo de Vinicius todavía no se ha hecho oficial, ¿vale? Tres jugadores estratégicos para el proyecto de futuro blanco. Sin embargo, del lateral francés que termina el contrato en 2025, entre paréntesis, como Militao y Rodrigo antes de renovar, no ha habido noticias. Y se manejan varias teorías que lo explican. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan. Dice, es verdad que la sombra de Marcelo es alargada, como su miembro viril, ¿eh? Como el de Mendy. Y que la comparación con el histórico lateral brasileño no le ayuda. De verdad, pero ¿quién está comparando a Marcelo con Mendy? Que son jugadores totalmente opuestos, ¿vale? O sea, son totalmente opuestos. ¿Quién cojones los compara, ¿vale? Mendy nunca va a ser con balón lo que era Marcelo. Ni Marcelo va a ser defensivamente nunca lo que es Mendy, ¿vale? ¿Quién los está comparando? Nadie. En su cabeza era espectacular, ¿vale? Dice, sustituir al jugador de la calidad del 12 no es fácil. Pero en favor de Mendy está que sin ser la brillante, sin ser tan brillante como el excapitán blanco, le ha dado una solidez defensiva al Madrid, que es una de las claves de los últimos éxitos del equipo. Menos mal que se lo reconocen, ¿eh? Menos mal, ¿eh? También dice aquí las dudas sobre su físico. También se ha hablado de su estado físico. Siendo titular indiscutible, Mendy jugó 35 de 56, entre paréntesis, 62% la temporada pasada. 38 de 52, entre paréntesis, 73% la 2021 y 32 de 51, entre paréntesis, 63% en la 19-20. Tres temporadas en las que sufrió ocho lesiones que le tuvieron 277 días de baja, ¿eh? O sea, se pronuncian sobre las lesiones de Mendy, que son bastantes menos que las de Carvajal. Y de Carvajal no dicen nada, ¿vale? De Carvajal no dicen nada, ¿eh? Es curioso. Especialmente preocupante fue la periostitis tibial que le tuvo 106 días caos y que el club siguió con cierta preocupación. Sin embargo, esta temporada ha dejado atrás sus problemas físicos y es uno de los pocos jugadores que no se ha lesionado. Jugando 17 de los 21 partidos, entre paréntesis, 81% y estando disponible en todos los compromisos. Un motivo más para que el club diese el paso de que, de momento, no termina de dar sobre su plan con Mendy. El hecho de que suenen nombres como el del rayista Fran García para reforzar la posición del lateral izquierdo aumenta la incertudumbre sobre Mendy. Bueno, Fran García sonó el verano pasado un día y no volvió a sonar. Y al final no lo ficharon, ¿vale? Y al final no lo ficharon. No es que haya sonado ahora, pero bueno. También la sensación de que es el eslabón más débil del once de Gala Blanco. De que es una posición a mejorar. ¿Quién dice eso? Que es el eslabón más débil, ¿vale? ¿Quién cojones lo dice? El marca. Lo dice el marca, lo dice este señor, ¿vale? Otra cosa es que sea realidad. Porque a mí, de los jugadores defensivamente que más seguridad me aportan, es Mendy. Repito y reitero. En un equipo que tiene problemas defensivos. O sea, que cuidado, ¿eh? Y aún sin estar a su mayor nivel esta temporada. Que repito, esta temporada ha empezado bajo. Y soy el primero que lo critica y lo dice. El primerísimo, ¿vale? El primerísimo. Dice, una indecisión que no parece tener Ancelotti. Para el que el francés es intocable y pieza indiscutible de la defensa de Gala del Madrid en las dos últimas temporadas. Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. Como podéis observar, de los cuatro titulares, el que es mejor defensivamente de largo es Mendy. De largo, ¿vale? De largo, ¿eh? De largo. Si tuviera que poner un ranking de los que defienden mejor de estos cuatro. Mendy primero. Segundo Militao. Tercero Alaba. Y cuarto Carvajal. ¿Vale? No me queda ninguna duda, ¿eh? Termina el artículo diciendo, dentro del extraño caso de Mendy, otra rareza son sus ausencias de las convocatorias de Francia. O sea, ¿qué tiene que ver el tema de Francia con el futuro de Mendy en el Madrid, vale? Me quedo loco, ¿eh? Es el único jugador del once de gala del Real Madrid que no es fijo con la selección y que no estará en Qatar sin contar a Kroos que está retirado y Alaba que no se clasificó. De hecho, es el único de los cuatro franceses del Madrid que no va al Mundial. En el que sí estarán Chouameni, Benzema y Camavinga. ¿Qué cojones tiene que ver eso? Porque, por ejemplo, Marcelo, que lo habéis nombrado aquí, con la selección, no ha jugado demasiado, ¿vale? Ni ha tenido muchos éxitos con Brasil, ¿vale? Ha jugado poco, ha tenido poca confianza de los seleccionadores y no ha tenido prácticamente éxitos, ¿vale? ¿Y qué? En el Madrid lo hizo bien y punto. Mientras lo haga bien en el Madrid, ¿qué más nos da? Que vaya con la selección o deje de ir, ¿vale? Problema de Francia que no lo llame, ¿vale? A mí que me importa, ¿eh? Bueno, pues ahí termina el artículo sembrando la duda de el caso extraño, el extraño caso de Mendy, ¿vale? Así lo llaman, ¿vale? Para meter aquí la duda entre el personal, pues ya sabemos cómo son estas campañas, ¿eh? Empiezan empezando por aquí, continúan por allá, ¿eh? De locos, ¿vale? Y de Carvajal no dicen nada. Ni una vez se le ha puesto en duda. El jefe de la banda le llaman. El jefe de la banda, ¿eh? Así lo llamaron para echar a patadas a Kraft. Para justificar su posible venta. Que finalmente se vendió, ¿vale? Se vendió. Así que, pues, ¿qué queréis que os diga? Ahí queda, ¿no? Yo no sé si el Madrid tiene intención de cargarse a Mendy, la verdad. Si está generando una campaña a través del Marca para venderlo. No lo sé. Lo dudo, la verdad. Vista la relación que tienen Marca y Florentino a día de hoy, lo dudo mucho. Pero, vete a saber, ¿vale? Vete a saber. Yo, desde luego, a Mendy no lo vendería ni de broma. Ni de broma. Sí que ficharía un lateral izquierdo. Y dos derechos. Eso sí que lo haría. Pero otra cosa es vender a Mendy. Son cosas diferentes, ¿vale? Son cosas diferentes. Porque estamos viendo claramente que esta temporada tenemos problemas en los laterales. El lateral derecho es un problema enorme. Ninguno de los dos me vale. Bueno, de los 400.000 que hay, ¿vale? Ni uno me vale. Y de lateral izquierdo, Mendy no está fino, ¿vale? Pero es que Alaba, que es el que está jugando en esa posición, pues está teniendo que duplicar, ¿vale? Porque tiene que utilizar la posición de central, cambiarse a lateral durante los partidos, ¿eh? Tiene que hacer esa duplicidad. Y al final Alaba tampoco está dando mucho como lateral izquierdo. Por lo menos esta temporada. Repito, problemas del Madrid en ese sentido, ¿vale? Entonces yo ficharía un lateral izquierdo, claramente. Como sub-20 de Mendy. O que pelee la titularidad y luego, pues, dos laterales derechos. Pero vamos, que no tengo ningún tipo de duda. Sin embargo, los dos laterales derechos del Madrid, ni uno son puestos en duda. Ni Lucas Vázquez, ni Carvajal. Curioso. Bueno, yo creo que de curioso tiene poco. Ya sabemos el por qué, ¿no? ¡Feliz Navidad para todos, señoras y señores! Y decirme vuestra opinión en la caja de comentarios.